¿Qué es la animación? Estamos en Virtuality mostrando un poco nuestra escuela de animación que está en San Juan desde hace un año, ya estamos por tener la primera promoción de egresados, aportando la animación para este mundo nuevo que es virtual y de realidad aumentada, donde la animación es un insumo casi indispensable, no solo en el concepto tradicional de la animación como dibujitos animados, sino en toda la gráfica animada, los elementos que se mueven dentro de esos mundos, los videojuegos y por supuesto también el cine. La animación ha tenido una expansión gigantesca en los últimos 10 años, diría yo, abarcando áreas que no le eran propias. La animación nació como un elemento, una técnica de cine y ahora se está expandiendo hacia la educación, hacia las ciencias, hacia la publicidad, hacia la comunicación. San Juan está muy bien, diría yo, noto que hay muchos desarrolladores en todas las áreas, todos son pioneros, todos son autogestivos en alguna medida, porque es el entusiasmo de los jóvenes sobre todo, pero sí, si estamos al tanto, por supuesto formaremos chicos con esas habilidades en animación que se insertarán en todo este mundo nuevo que viene con juegos, cine, realidad virtual para empresas, realidad virtual para educación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!